...que todas estas cuestiones en algunos casos están también presentes en animales inferiores. Por ejemplo, los animales van a comederos donde hay mucha cantidad de comida y no donde hay poca. Así que existe esa facilidad para la percepción de la cantidad. Bueno, pues estos trabajos han sido desarrollados por Susan Carey, que es esta, Karen Espelke, perdón, Susan Carey, Helen Espelke y Carmelo Fesnid. Que Carmelo Fesnid ha muerto este año, pero una mujer extraordinaria, de todas las distintas. Bueno, entonces, en este contexto se está trabajando y hay una gran línea de investigación para determinar las características iniciales de todos los individuos. No unos frente a otros, estamos hablando de todos. Luego, si hay algún chico o chica que tiene algún problema o alguna discapacidad de algún tipo, pues eso es una cuestión posterior. ¿Y qué pasa con la motivación? ¿Nacemos motivados? La respuesta es que sí, nacemos motivados. Tenemos unas predisposiciones iniciales. La motivación, la motivación, lo vamos a ver después, al final de la sesión, es la tendencia, está vinculada con la acción. Cada vez que hay acción, hay motivación. En realidad, la motivación subyace a la acción. La motivación es querer conseguir una meta, cambiar de estado. Si yo estoy motivada por tomar el puntero, pues lo que hago es que tengo que cambiar de estado en que me encuentro y me muevo. Entonces, persigo una meta que es tan simple como esta. Y si quiero ser arquitecto, pues también, o arquitecta, perdón, también hago una serie de acciones para desarrollar una meta. Entonces, es la actuación para conseguir una meta. Y resulta que nosotros venimos al mundo con una disposición de movernos y de actuar. Y a estas tendencias a la actuación, que son innatas, se les llaman protomotivos. Y, a partir de ellos, aprendemos tendencias a la actuación ya aprendidas. Esos ya son los motivos. ¿Y con qué protomotivos vienen las personas al mundo? Venimos al mundo. Pues, en primer lugar, venimos con la tendencia a establecer contacto con los objetos de nuestra especie. ¿Y por qué tenemos eso? Pues, básicamente, lo que tenemos es porque resulta adaptativo. De modo que los niños tienen la tendencia a interactuar con nosotros. Y nos necesitan. Y eso también se produce en animales inferiores. De hecho, por ejemplo, hay muchos experimentos sobre esto. Pero, de hecho, por ejemplo, si nosotros le ponemos a un niño un objeto físico, como todo el mundo sabe, y nuestra cara, él nos prefiere, nos mira a nosotros. Y, de hecho, esta predisposición a actuar, a establecer contacto, también es muy potente. Y los chicos tienen, los niños y las niñas la desarrollan mucho. Y nos llaman su atención a través de la sonrisa. La sonrisa fisiológica. Una sonrisa que es como un reflejo. Como bostezar. Está la sonrisa fisiológica y luego la sonrisa social. Bueno, la sonrisa social, como todo el mundo sabe. Exactamente. Gracias, porque me encanta que intervengáis. ¿Decías? A los tres, tres, cuatro meses. Bien. Entonces, es la sonrisa social. Pero antes de que se produzca la sonrisa social, que es porque le hace gracia algo del exterior, para el que no sabe este asunto, esa sonrisa fisiológica nos parece que es por algo que se produce del exterior. Y, de hecho, el niño cuando sonríe, nos dice, mira qué rico, lo que le gusta, lo que le estoy diciendo. Y es como si estuviéramos cazando. Es la sonrisa fisiológica. ¿De acuerdo? Pero hace que nos aproximemos por parte de los adultos a él. Entonces, estamos predispuestos a establecer contacto con los demás. Y con el aprendizaje, esto se convierte en motivo de afiliación. Que es el deseo de establecer contacto con los demás, tener buenas relaciones, etc. Que se da a lo largo de toda la vida, hay diferencias entre unas personas y otras en función del aprendizaje. Y se da mucho en la adolescencia. Y en el infantil también. Pero en la adolescencia hay un pico muy notable en este asunto. Protomotivo de impacto. El deseo de ejercer un efecto en el entorno. Es decir, no somos seres quietos parados, sino que estamos motivados por ejercer un efecto en el entorno. En el entorno físico y social. El niño no se queda quieto, la niña no se queda quieta. Y no hace nada, sino que toma los objetos, los chupa, los tira, los... En fin, que os voy a contar que no sepáis. Actúan. Protomotivo de impacto. Y esto con el desarrollo es el motivo de rodear. El deseo de establecer un efecto en el entorno también físico y social. Y es que me interesa mucho protomotivo de curiosidad. Estamos motivados por explorar el entorno. Los animales que se desplazan no se quedan quietos parados. Y los bebés, cuando tienen capacidad para batear, tampoco se quedan quietos parados. Sino que se desplazan, exploran el territorio. Hay un experimento muy bonito de un padre que en un laboratorio que simula una estación, se pone a leer el periódico y el bebé se queda en el suelo. Y entonces, el padre no le hace ni caso, aunque está leyendo el periódico. El bebé se desplaza un poquito, mira y regresa. Se desplaza un poquito más lejos, mira y regresa. Cuando se pone todo eso a cámara rápida, se ve como ha explorado todo el laboratorio y mira y ha regresado a donde está su padre. Es decir, nacemos motivados por aprender. Y esto está en la base del motivo de logro, que es el deseo de tener nuevos retos, aprendizajes y hacer que las cosas se den mejor. La cuestión fundamental es que nosotros podemos decir, nosotros que nacemos motivados por aprender. Y se puede decir, porque es un hecho, que los alumnos no en infantil o no tanto en infantil, porque a lo mejor habrá alguno en infantil que no esté motivado por aprender, pero en términos generales es la mejor etapa en lo que se refiere a la motivación por aprender. No en infantil, pero cuando se dice en primaria o en secundaria, los chicos o las alumnas no están motivados por aprender, eso es un hecho. No están motivados por aprender lo que se les enseña en el colegio, en la escuela. La cuestión es cómo explicamos eso, porque las explicaciones de las cosas son fundamentales. No están motivados por aprender porque nunca estuvieron motivados o porque estamos proporcionando un sistema educativo que carece de sentido en lo que se refiere al proceso de adquisición de conocimiento. Y eso es lo que pasa. Es decir, enseñamos de tal manera que se desvirtúa el sentido del conocimiento. Tenemos que enseñar mejor, porque los niños no están desmotivados por aprender en otros contextos. Saben, por ejemplo, quién es Pikachu, pero a lo mejor no se saben los meses del año o los días de la semana. Pero quién es Pikachu, sí. Saben, por ejemplo, quién es de gran hermano o lo que sea. A lo mejor no se saben las partes de la célula. De modo que hay otros contextos donde se está aprendiendo, pero en el contexto educativo hacemos algo que no potenciamos el interés por aprender. Gracias. Gracias. Gracias.